hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy viernes junio 2 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno vamos a comenzar con esta oferta que sería en línea para la farmacia de Walgreens ok esto va a ser para la farmacia de Walgreens así que vamos a estar entrando a nuestra aplicación si eres nuevo que poniendo este solamente tienes que bajar la aplicación de Walgreens con tu información personal y tu número de teléfono y pues no previamente ya le has dado clip a los cupones pues al momento de pagarlo puedes hacer poner tu número de teléfono en el kitpad y ahí automáticamente se descuentan los cupones previamente que tú ya le hayas dado clip ok y bueno pero aquí en línea vamos a estar buscando si es que te interesan estos productos de la marca L'Oreal Paris estos productos que es un desmaquillante de ojos tienen el precio de 7 dólares y 79 centavos en la tienda puede variar el precio están compras 1 el segunda mitad de precio pero que aquí en línea hay una un código que es un descuento adicional solamente este código se puede utilizar en línea no en la tienda ok los productos están compras 1 el segunda mitad de precio pero dice que cuando utilizamos el código hay 3 hay si hay 3 nos van a descontar 3 dólares de descuento en la compra de dos productos así que súper súper bien para aprovechar más aparte tenemos un cupón digital manufacturero que se ve así tú tus cupones pueden variar hay cuentas que tienen cupones de 7 en 2 8 en 2 o como el mío de 5 en 2 así que ese cupón va a depender de cuenta en cuenta ok vamos a estar poniendo miren son productos para los ojos me imagino que también si quieres este para las pestañas nada más que estos hizo más caritos vamos a ver este por ejemplo también y hay un cupón de 3 también es para los ojos ok pero bueno yo puse los más económicos que son los desmasquillantes de ojos y aquí está por los dos productos se me hace un total de 11 dólares y 68 centavos vamos a poner ahí donde dice enter code vamos a poner el código hay 3 y le damos el signo de más y se nos va a aplicar el código que sería 3 dólares menos el cupón de 5 dólares mi total a pagar antes de los impuestos por estos productos sería la cantidad de 3 dólares y 68 centavos por estos dos productos que sería menos de 2 dólares cada producto que se me hace un excelente precio para aprovechar para los productos l'oreal parís recuerda que para hacer una orden en línea para recoger en la tienda el mínimo para ordenar es 10 dólares no des ya descontando los cupones ok así que por ejemplo aquí lo que llevo para hacer una orden en línea sería 3 dólares y centavos me faltaría poner 6 dólares más ya cambió la aplicación de walden ya cambió eso el mínimo ahora es 10 dólares pero ya descontando los cupones y descuentos el siguiente producto que podríamos agregar para llegar a los 10 dólares podría ser el este es un jabón para la cara y el cuerpo tiene el precio en línea de 4 dólares y 49 centavos compras uno el segundo a mitad de precio tenemos un cupón digital disponible de 5 dólares de descuento en la compra de dos ok también por si acaso tienes este el cupón todavía todavía conservas el cupón de gastas 30 te dan 10 en walden cash rewards ese es un producto que también entra recuerda que ese booster pues ya tiene como una más de dos semanas o casi dos semanas es límite de una sola peso que si ya lo utilizaste aunque siga apareciendo en tu área de cupones ya no se puede volver a utilizar ok y recuerda que también tenemos el código pride 15 en una compra de 35 dólares o más te descontarán el 15 por ciento de descuento en productos del beauty y personal care así que voy a estar poniendo estos productos en el carrito voy a estar poniendo dos aquí están mis productos en el carrito aquí está el shia face a master ice por los 12 más un total de 6 dólares y 73 centavos y como puedes ver aquí el cupón de 5 dólares se me aplicó perfectamente bien así que por los dos jaboncitos estaremos pagando un dólar y 7 y 73 centavos antes de los taxes todavía todavía me falta me falta para llegar a los 10 dólares y poder este ordenar en línea así que cuánto me falta vamos a ver aquí cuánto me falta me faltan 4 dólares y 59 centavos ok 4 dólares y 59 centavos vamos a ver qué otra cosita podemos agregar para poder poner nuestra orden en línea siguiente producto que estaríamos agregando a nuestra compra para llegar a los 10 dólares serían estos productos l'oreal parís shampoo están con el precio de 2 por 9 mismo precio en la tienda para este producto tenemos un cupón digital de 3 en 2 pero hay chicas que me han dicho que ellos tienen un cupón de 5 en 2 así que les puede salir mucho mejor y hay un cupón por parte de la tienda de Walgreens de 3 dólares en la compra de 2 así que como es un cupón de la tienda y un cupón manufacturero estos dos cupones se juntan haciendo un total de reembolso un total perdón de ahorro de 6 dólares y por los dos productos son 9 dólares así que cada producto nos quedaría por 1.50 cada uno ok así que le vamos a dar clic a estos dos productos y vamos a ponerlos en el carrito aquí ya los tengo en el carrito ok están 9 dólares y vamos a ver los descuentos aquí como puedes ver aquí ahí está el cupón de 3 dólares de L'Oreal My Walgreens y aparte aquí está el de 3 dólares hasta abajo el del shampoo ahí está mis descuentos ok todavía me falta todavía me falta para llegar unos 1 dólar y centavos para llegar a los 10 dólares así que bueno voy a estar agregando otra cosita tenemos este cupón de 1 dólar para los productos Cotonel estos productos tienen el precio de 4 dólares y 99 centavos creo que ya le cambiaron la presentación vamos a ver este si ya le cambiaron la presentación entonces vamos a ponerlos a para pick up o sea que después del cupón de 1 dólar nos queda por 3 dólares y 99 centavos este paquete Cotonel bueno ya están todos mis productos en el carrito tengo lo que son el L'Oreal París estos dos para los ojos perdón desmaquillantes para los ojos 11.68 tengo las dos barritas de jabón 6.73 tengo el Cotonel 4.99 y tengo los shampoo L'Oreal El Buy 9 dólares mis descuentos aquí están 3 dólares del instantáneo para los L'Oreal 5 dólares del Shea Monster Ice un dólar del Cotonel 3 dólares of my Walgreens para los L'Oreal París 5 dólares para L'Oreal París de los ojos desmaquillantes y 3 dólares para el shampoo L'Oreal París mi total en productos 32 dólares y 40 centavos vamos a descontar todos estos cupones que serían un total 16 20 dólares en cupones 14 más los descuentos que serían 6 dólares ahí es un total de 20 dólares mi total a pagar antes de los impuestos sería 12 dólares y 40 centavos antes de los impuestos que ahí ya tenemos ya luz verde para poner nuestra orden pick up en la tienda puedes pagar con puntos si de casualidad tienes un booster de gastas 25 te dan 10 o gastas 22 te dan 6 si descuentas los 6 dólares a los 32 dólares y 40 todavía llegas serían 25 todavía llegas a los 26 dólares o más ok si es que tienes un booster de 25 te dan no sé 7 dólares o tienes un booster de 22 te dan 5 ok tienes que descontar el promos en cupos antes de llegar a la cantidad que te dice el booster el booster digital si es que si es que tú lo tienes porque si ese ese códigos en descuentos te afecta tu booster no te van a dar nada recuerda que también con los boosters no puedes pagar con puntos ok no puedes pagar con puntos así que esta oferta te puede salir mucho mejor si tienes un booster ahora que si no tienes booster puedes pagar los 10 dólares en puntos y lo demás de tu bolsa así que 12 dólares y 40 centavos antes de los taxes así este sin booster por cuántos productos 2 3 5 7 productos que si lo dividimos entre los 7 productos cada producto nos queda por un dólar y 74 centavos así que si gustan realizar esta oferta se me hace súper bien para realizar solamente con cupones digitales recuerda que si tienes un booster pues el precio puede mejorar ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos hasta la próxima no se te olvide de regalarme un like hasta pronto bye bye